No es la otra vez chaval Atrás de la misión Tu te hago percual, eh, pa... Pa verla, yo que es Vamos a una partida buena, peña Siento lo he aditado Ahí creo que fue un factor y es ese No, no, no. Vamos a echar una partida mágica. Con la peña... Rocco... Feros... Adri... Manuel Novi. Está cayendo la peña, eh. Hostia. Aquí ha caído la peña, eh. Hostia, hostia. Son 3 ahora. He visto 3. Qué cabrón, es que tiene que caer donde voy. No, 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 no. No, no, no. Madre mía. Madre mía. Cayó Rocco, cayó Rocco. No, 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 no. No, no, no. Si, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Un buen estatal. Ah, de ahí, ha. Un saludo. Un saludo. Que, no. Por detrás, por detrás Hijo de puta Yo he matado a uno al menos Me la juego ahí Con los compañeros A la mierda Había otro, Adri Ole Ahí Adiós, partí a la mierda Fuera tú Hemos caído en un sitio muy pequeño Y con gente Es verdad, tío, es que estábamos lejos Seguimos ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que suele pasar? Rocco, toloco, roco, toloco ¿Qué es lo que suele pasar? ni tampoco manuel un separado móvil ahora dale opo va atrás opone ahora sí ahora si costaba el daño aun loco vamos aqui loco yo a donde vamos quiero estar solo cuando digais cuando digais salto a donde vamos aqui no hay nadie si yo me estoy nadando toda la puta el puto me ha partido por el cielo otra vez joder ro por ejemplo cae primero y 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